Hola, mi nombre es Brisa Sidney Velázquez González, tengo 21 años y soy asesora educativa dentro del INEA. Al entrar aquí, mi principal motivación fue poder enseñar a jóvenes y adultos para que ellos pudiesen tener una mejor calidad de vida. Creo que este es un proyecto muy importante en el cual podemos mejorar no solo las condiciones de las personas, sino del mismo país al brindarles unas mejores herramientas y formar ciudadanos que pueden ser mucho más productivos. Yo te invito a que te integres a este proyecto, te aseguro que vas a aprender muchas cosas, no solo de las demás personas, sino de ti mismo.